Bienvenidos a un nuevo programa de Round 13 bajo esta modalidad que ya hemos adoptado desde que empezó la cuarentena y que hemos ido alternando con charlas en vivo por Instagram compaginando una con otra vía para acercar la voz de los principales protagonistas del boxeo nacional e internacional en esta ocasión tuvimos la posibilidad de charlar con Jeremías Ponce campeón del mundo de la Ivo de la categoría super ligero para muchos un campeón hecho y derecho para otros un campeón al cual le falta todavía dar el salto a alguna de las cuatro entidades más grandes del mundo por lo pronto en esta escueta charla pero charla al fin que tuvimos con el pibe de José Márbol le preguntamos cómo venía llevando la cuarentena respecto de los entrenamientos diarios y también para mantenerse en forma La cuarentena la estoy pasando en mi casa extrañándome a mi familia pero con respecto al boxeo sí entrenando, entrenando acá en casa mis entrenadores me dieron una bolsa, un vaivén los guantes míos que yo tenía en el gimnasio así que lo coloqué todo acá en mi casa y estoy entrenando acá Sigue entrenando entonces Ponce de cara a la vuelta del boxeo que todavía no hay certezas respecto de cuándo será le consultamos si esta cuarentena obligada paró, detuvo o también obligó a cancelar alguna de sus presentaciones Yo no tenía ninguna pelea pactada pero con el tema de la cuarentena se pospuso se pospuso la pelea que tenía digamos no tenía ninguna pactada pero si yo no peleaba se vencía el contrato que tenía con el promotor alemán y yo tenía que pelear no había rival asegurado pero bueno ahora se pospuso por eso y tenemos que esperar Habrá que esperar entonces no había rival para Ponce tampoco escenario seguramente el contrato se extienda hasta que la situación se normalice pero yendo un poco al foco a lo que importa hace poco salió una noticia en el diario Clarín que definía a Ponce como el campeón que no reconoce la FAV haciendo referencia al cinturón mundial de la IBO comparándolo claro con las cuatro entidades que hoy por hoy mandan en el mundo del boxeo le preguntamos a Ponce si efectivamente se sentía no reconocido si por así decirlo si es que no reconocido por la FAV pero la gente y todo reconocen que soy campeón reconocen la pelea todos me felicitan así que solo falta reconocimiento de la FAV no reconocido del todo por la FAV es una buena definición que otorga Jeremías Ponce es cierto que la IBO tiene su trascendencia particularmente entiendo es la quinta organización en importancia pero el futuro todavía está por escribirse el futuro grande del chico de José Mármol le consultamos respecto justamente del valor del cinturón de la IBO para muchos es un escalón previo a saltar alguna de las cuatro entidades más relevantes del mundo quisimos saber qué significa para él para mí el título de IBO es muy importante no porque yo sea campeón de esa entidad pero Golovkin es campeón de esa entidad Maravilla Martínez de acá fue campeón de esa entidad hay muchos boxeadores de elite que son campeones de esa entidad así que y en las mejores veladas aparece el cinturón IBO y para mí es muy importante es esa entonces la definición de Jeremías Ponce respecto de la corona de la organización internacional de boxeo le preguntamos contra qué rival le gustaría pelear ya dejando atrás aquella victoria amarga ante a Mitrano contra quien quisiera cruzar guantes ya sea de la Argentina o a nivel mundial una vez que pase esta época de cuarentena y mi sueño con el que me gustaría pelear es con Josh Taylor con Ramírez que son las estrellas digamos de mi categoría así que eso sería lo la pelea que yo le apunto digamos en algún momento para cerrar entonces la nota y agradeciéndole claro está Jeremías Ponce le preguntamos cuáles son las metas para este año confuso raro pero que esperemos que se normalice pronto y las expectativas para este año serían defender mi título y si se da la oportunidad de hacer una una pelea una linda pelea una gran pelea con algún boxeador reconocido también me encantaría sueña con una pelea grande Jeremías Ponce pero imagino sobre todo con volver a la actividad se le cortó un gran envión se le cortó un gran momento pero tenemos todos la sensación de que no va a durar por mucho más con la palabra de Jeremías Ponce pasó un nuevo programa de round 13 Jeremías Ponce de Jeremías Ponce